Mire que ese impuesto yo siempre he estado en contra, porque no se ha visto nada en ningún gobierno. Lo único que se ve es que se gasta en el dinero, no sé en qué cuestiona. Afecta bastante, claro que sí. Sí, claro. Ojalá se realiza. Ni nada, porque es riqueza para otros usted. Así de simple. No lo beneficia en nada a nosotros. Si es policía, están guardando a otros que no lo necesitan, pero el pueblo sí lo necesita. No hay seguridad en Honduras. No existe. Fíjese que todo eso ha quedado como en una duda, todos estamos teniendo dudas. Pero dos meses de gobierno es muy poco para que se desarrolle el plan que los señores tienen, ¿verdad? Y habrá que esperar, pero todos estamos con dudas, estamos así, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo decirles, sí.